Si presentamos síntomas, cualquier síntoma que pudiera ser sugerente de que tenemos una infección respiratoria, sepamos o no que se trata de COVID-19, mantengámonos en casa, con mayor razón mantengámonos en casa, además de la recomendación general de no salir cuando no sea indispensable. Los síntomas de COVID-19, recordémoslo siempre, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, son los más comunes. Puede haber otros, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, fatiga, diarrea incluso, pérdida del olfato, pérdida del gusto, que es temporal, eso se recupera. Y si presentamos uno o más de estos síntomas, tengamos la precaución, asumamos que tenemos la enfermedad, asumamos y no pensemos que sólo hasta que nos hagan una prueba de laboratorio es relevante la medida de protección. En el momento en que tengamos eso, asumamos que tenemos COVID-19 y mantengámonos aislados de otras personas, pero si usted es una persona que tiene 60 o más años de edad, o tiene diabetes, o tiene sobrepeso o bien obesidad, o tiene hipertensión, vive con hipertensión, por favor no se espere. Y cuando decimos no se espere es acuda a atención médica. Si usted es el familiar de una persona con esas características, ayúdele, convénzalo de que debe ir a una unidad médica para ser evaluado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.